Buenos días a todos. Hoy es domingo, son las 8 de la mañana. ¿Qué les parece que ahora tenemos como deporte nacional las piruetas? Las piruetas son el deporte de los venezolanos. Según tomó una decisión ayer el hombre que nos pone a hacer piruetas para llegar a fin de mes, el hombre que nos pone a hacer piruetas para poder ir a los hospitales, el hombre que nos pone a hacer piruetas atravesando la frontera selvática del Darién o ahogándonos en el mar de San Andrés o saliendo para Curazao. Esos venezolanos que hoy hacen piruetas. Ayer el presidente de la república, violando la ley de tránsito terrestre que prohíbe expresamente las piruetas en moto, pues el presidente ha decretado las motos como deporte, las piruetas en motos como deporte nacional. Antonio desde San José de Poteritos, un fuerte abrazo. De allá es mi familia, Antonio. De allá son mis abuelos de ese pueblo lindo que se llama San José de Poteritos que se reúnen en su estadio de béisbol y allí hacen la vida social. En Poteritos es en el estadio. Bueno, saludos a todos, saludos a los que se están uniendo para el programa. Prepárense para hacer piruetas hoy. Mesa de los tormentos, mesas de los tormentos. Sospechosamente todo sigue andando, un poco más chueco, tras el portazo de la Unión Europea, pero andando al fin y al cabo. Y para muestra un botón, los recorridos de la ganadora de las primarias de la oposición María Corina Machado son seguidos sin rubor, algunos por el oficialismo. Las escenas de la semana hablan de la gente que sigue saliendo al borde de carretera a saludar la esperanza. Pero también hay otras imágenes que dan como penita ajena. Sí, esa misma que usted está pensando, la del candidato Maduro a lo ancho y ancho de su humanidad sobre las manos del pueblo. Superar.